Música Recibimos una llamada del ECO 9-11, en la cual indicaba que unos ciudadanos que iban a bordo de dos motocicletas, es decir, cuatro ciudadanos que se encontraban armados y que estaban realizando asaltos alrededor de la universidad, fueron nuestros compañeros motorizados del GOM a verificar la novedad, cuando se acercaron fueron recibidos a bala, los delincuentes se abrieron, tomaron diferentes rutas, nuestros compañeros le siguieron y lograron interceptar a uno de ellos, a uno de ellos ya que el parrillero, es decir, la persona que va en la parte posterior de la motocicleta, huyó en medio de la maleza, en medio de los matorrales, detuvimos a uno de los ciudadanos, se quedó en la motocicleta, se trata de ciudadanos que estaban acostumbrados a realizar este tipo de actividades, lo que son robos a mano armada aquí en la ciudad, es importante para nosotros ir reduciendo estos niveles de delincuencia y de violencia. Entonces es su motocicleta, espero que siga haciendo su trabajo de la misma manera, sabemos que usted hace delivery y para nosotros es muy importante apoyar y respaldar a la gente que trabaja honestamente aquí en el Ecuador. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones. A usted. Muchísimas gracias. Gracias a usted y a Dios primeramente. Muchas gracias. 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 Gracias a la Policía Nacional por haber recuperado mi moto, ya que de esta manera es que puedo yo mantener el sustento de mi casa y mi trabajo del día a día. Gracias. 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 Gracias.